A ver listo- esta utilizando dos dedos para mover las flechas esta asi asi es como esta jugando con dos manos y le voy a gustar nos vamos a morriere ¡se despeña-se 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 deluição ııi yo soy Inés si derriba antes de que deten Our second videos y darle a esta campanita y bueno este video ha sido muy rápido y muy improvisado pim pam pum porque he estado yo en mi casa tranquilamente a punto de grabar Y ha aparecido mi hermana Y como han sacado los nuevos coches en Fornite He dicho, Inés, vas a reaccionar y vas a conducir Sí, me encanta conducir Así que el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es Bajar al mapa, que reaccione a los coches Que conduzca y luego hacer una partida en modo Battle Royale A ver si con ella conduciendo Podemos ganar Y hacemos una carrera Esto no es Mario Kart, es Fornite Empezamos Tequendo, espera, que se te olvide saludar a Sergi Es verdad, grande Sergi que nos ha enviado una foto usando el código Tequendo En la tienda y ha comprado una skin chulísima Y además tiene los dos libros del equipo Tequendo Y yo salgo, link en la descripción Es verdad, muchas gracias Además su prima Lucía es muy fan de Laia Que justo Laia no está aquí, así que no te puede saludar Pero te saludamos nosotros Lucía Un gran abrazo para Sergi y Lucía, sois lo más Equipo Tequendo Si tú también quieres que Tequendo te salude en uno de sus vídeos Solo tienes que ir a tienda de objetos, apoyar a un creador Escribirte, Kendo, aceptar Y enviar una captura al mail que aparece en pantalla Así de fácil Gracias a todos, código Tequendo Pues ya estamos aquí Inés ¿Sabes qué es esto? Una gasolinera Muy bien, te veo bastante vispada Y esto Un coche No, una pick up Si, es un coche Es un coche tipo americano de estos que tienen Una, una jipeta Una jipeta Esta tienda loca Lo que pasa es que este no lo podemos llevar Por lo que estoy viendo Porque tiene un cepo Un rompelo Ya, pero aunque lo rompa Este coche no se puede llevar Yo pensaba que sí, pero no se puede Así que vamos a ver si podemos llevar este de aquí Y lo puedes conducir Vale, creo que esto es un coche Tiene 26 de combustible Así que te vas a subir Y vas a ponerle tu gasolina ¿Cómo? Dios, se ha ido a mover las flechas con las dos manos Así Mira Uy, pues... ¡NOOOO! ¿Cómo giro? ¿Tienes? ¿Qué cómo giras? ¿Qué no se giras? Pues con el de darle a la derecha ¡NOOOO! Ya estoy en la... Madre mía Ya empieza la fiesta Tira para atrás A ver, pero mueve el ratón para la vista Que no entiendo nada Tienes que ir al lado de la gasolinera para poner gasolina Ah, vale, vale, ya giro Vale, tira para atrás un poco ¡No, no, no! ¡Pero no te... ¡Mamma mía! ¡Pero que no te... ¡Ah! ¡Esa era la tienda de comestibles! ¡No! Pues ya me lo he comido Madre mía Esto va a ser más loco de lo que pensaba Tira para atrás, Inés Hay que poner gasolina Si lo prendes un poco Luego nos meteremos en la partida Ya está, ya está, ya está Vale, ponte ahí en el sitio de poner gasolina Como en la vida real Calma, calma Vale, muy bien Ahora baja el coche con la E Vale, ahora tienes que coger la bomba de gas ¡No, no dispares! ¡No, no, no! ¡Dalele! ¡Pero que está junto a explotar! ¡Ah! No me lo puedo creer Ha hecho que explote la gasolina y el coche Ha hecho que explote el coche Lo que me faltaba Pues nada, vamos a por otro coche Vale, te lo voy a dejar donde estaba antes Y no explotes el sitio de las gasolinas ¿Qué pone ahí? ¡Espílex! ¡No! ¿Qué pone eso? A ver, coger bomba de gas con la letra E ¡Ah, E! Muy bien Ahora ya la tienes en la mano, ¿lo ves? ¡Ah, sí! ¡Ahí, ahí! Por arriba Sube Levanta Así, así, dale, dale, caña Mira cómo se llena el combustible 49, 50, 53 ¡Pim, pam, pim, pam! ¿Pero esto es 10? Esto es Coca-Cola Mira el color que tiene ¡Uy! ¡Pero si es Coca-Cola! Vale, ya está al 100% de combustible, Inés Vale ¡OBETIVO! Para que aprendas a conducir Estamos aquí en Parque Placentero, ¿vale? Tienes que ir al señorío de la sal Que hay otra gasolinera Vale Por aquí coges esta carretera La P7 Bajas por aquí Cruzas el puente Golden Gate Y llegas al nuevo destino, ¿vale? ¡Voy! A ver si lo consigues Y no, vuelas el coche Y ponte recta ¿Cuál es el límite de velocidad? 50 en ciudad Y 120 en autopista Vale Pero no te estampes contra los árboles, Inés ¿Por dónde es? Tiene la carretera Pero no vayas por el medio del parque ¿Estás loca? Mamma mía ¿Pero esto qué es? Vale No, no ¡Inés! ¡Inés! Esto es más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Madre mía Madre mía Inés Hemos venido aquí A que aprendas a conducir, ¿vale? Tienes que respetar las normas de circulación en Fornite No estrellarte Ir por las líneas Respetar las líneas de social Es que no puedo, es que es muy difícil Si no consigues respetar las normas ¿Cómo vamos a entrar en una parte que vamos a ganar? Es imposible Sigue el camino Sigue el camino Sigue el camino Vale, voy a controlar yo el ratón Pero, a ver, no utilice Está utilizando dos dedos para mover las flechas Está así Vale, va Avanza Por ahí, por ahí, por ahí Sigue la carretera No Sigue la carretera No te cargues cosas Hasta que no te conviertas en una conductora modelo No vamos a parar de practicar Ahí, ahí Por ahí Izquierda, izquierda, izquierda Vale, ahora ve recto por ahí Recto por ahí Para llegar a la siguiente ciudad Mira, para, para, para Quieta ¿Cómo se para? Es que no sé parar Aquí tienes que ir, ¿vale? Allí lo ves La cosa azul en el cielo Sí Ahí es donde tienes que ir La cojo a la autopista Vale, vamos a ver cuánto tardas La autopista Dale caña Vamos, vamos 50 por hora Bien, bien Acelera A ver si encontramos un coche super deportivo Dale caña Oh yeah Vale, vale Llegamos al puente Oh ¿Quieres probar un camión? Sí Sí, sí, sí Un camión Para, para, para La S, la S Baja No te hemos dado el carnet de coche Y vamos a probar camiones Bueno, no sé si esto es buena idea Pero el camión es más difícil que el coche Vale, a ver Sí, claro Vale, a ver Gira, tienes que girar Sentido, cambia sentido Vale, da la vuelta Pero gira, gira todo Gira todo Vale, por ahí, por ahí No te vayas No te despeñes No te despeñes Estamos al lado de un río Vale, te estás quedando sin combustible Te estás quedando sin combustible Inés Inés Por ahí no Pero si me has subido Es un escalón y todo Estás obstruyendo el camino Nos vamos a quedar sin combustible Y no podemos pasar con el otro coche Porque has dejado el camión atravesado en medio de la vía Te vamos a quitar 12 puntos y el carnet fuera Pero que yo no se puedo moverme ya Hasta que se pudo Venga, venga, venga Vaya espectáculo Ya voy Te quinto que ya puedo Te quinto lo he conseguido Dios, Dios Vale, vale Sigue, sigue recto Hasta esa ciudad No es que apago combustible Tienes que llegar ahí a poner gasolina Mira Gas, gas A poner gasolina A ver, a ver Llegas, llegas, llegas Ah, el deportivo está ahí A la izquierda El gris Vale, he parado Sí, sí, baja Con la E Con la E Mantén Vale, al coche super deportivo Hay que ponerle gasolina Si vieres Como está jugando mi hermana Es que Esperad un momento Lo voy a grabar Lo voy a grabar para que lo veáis Vaya espectáculo Vale, Inés A ver cómo juegas Así es como está jugando Con dos manos Está jugando con malditas dos manos Catastróficos acontecimientos Que si no, no puedo Así es mejor Así es más fácil Madre mía Que no se calle La nueva forma de jugar fornite Vale, aquí está el lambo ¿Tú qué crees que es? ¿Un lamborghini o un Ferrari? Mira el culito Mira el culito Uy, qué culo Avanza, avanza Pero si no lo estás viendo Uy, vale, vale Avanza, avanza, avanza Ahí Esto es un lambo Un buen lambo ¿Te gustan los lambos? Me encantan los lambos Pero este color No, yo lo quiero en rojo ¿Lo pintamos? No es el Need for Speed Aquí no hay tuning Madre mía Vale, súbete Sube con la E Lo pone ahí Vale, ahora a poner gasolina Y no lo estampes No lo estampes Cuidado Cuidado Ponle gasolina Y ahora probamos el turbo A ver Vale, le estamos metiendo aquí Por los tubos de escape La gasolina ¡Ole, ole, a tope! ¡Yeeeee! Hemos llenado la gasolina del lambo Vale, ahora súbete Ya estás arriba Vale ¡Ahora el turbo! No, 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 no Tienes que darle alante Pero puedes a una recta A ver, es por una carretera recta Puedes a una línea recta Un momento Vale, ya la línea recta Vale, para allá ¡Para allá! ¡Dale! ¡Aaaaaaah! 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 Pero mira, mira Que has rastado la mitad del combustible No, vamos a la gasolina ¿Otra vez? Es por ahí Vamos a la siguiente ciudad Tienes que ir por ahí Siguiendo las normas de seguridad ¿Eh? Respetando Las normas de seguridad vial Pero es por tu carril No por el carril contrario Por la derecha ¡Pero tiene nadie! Vale, recto, recto Acelera por ahí Por ahí ¡Cuidado, no te choques! ¿Qué es? Yo creo que ya está casi lista Para que hagamos una partida Por aquí, por el campo Vale, vale, vale Un momento, para, para Ahí hay otro coche Vamos a pillarlo Vale, vamos a llegar a Pantano Pegajoso Que aquí hay una gasolinera Yo creo que llegamos ahí Y ya habrás práctico suficiente Para ir a Battle Royale Vale, pero yo tengo Me hacen falta las dos manos Para las teclas Tú juegas con el ratón Y yo con las teclas ¡Trabajamos en equipo! Intenta hacerlo tú con una mano ¡Que no puedo! ¡Que es muy difícil! Vamos a ver esto Porque es puro espectáculo ¿Pero esto qué es? A ver Pero no puedes tocar a la vez W y la Aila De hacia adelante ¿Pero qué estás haciendo, Inés? Ah, que me voy de lado Más recto Inés, ¿qué está pasando? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Aaah! ¡Que me caigo! Parece que están bailando tus dedos Recto y ahora mantén ese Y a la derecha Pero no sueltes la W ¡Pero es que no puedo No tengo a otra vez! ¿Pero cómo que no puedes? Pero estás exactamente chistada Madre mía Es que es muy difícil De Kendo Madre mía Por ahí, por el puente Recto, recto Recto ¡Recto! ¡GAS! ¡GAS! Vale, ahora paro Vale ¿Estás lista ya para una partida con personas? Claro Por supuesto Las voy a atropellar a todas Deseadnos suerte Dejad un like Y a ver qué pasa Porque esto va a ser dramático Vamos a jugar Bueno, Tekendo El objetivo de esta partida Es conducir muchos coches Respetando muy bien Todas las normas de tráfico ¿Qué? Inés, pero Inés ¿Qué estás diciendo? ¿Que esto es fornite? ¿Esto va a hacer Kills y ganar la partida? ¿No de conducir bien? No, no, no Las cosas ya no van así Desde que hay coches Hay que dar un buen ejemplo ¡Oh! Madre mía Tengo miedo No sé qué va a pasar, ¿eh? No sé qué va a pasar Que nos van a dar el premio Mira, mira, mira Cochazo, ¿eh? Es deportivo Cochazo Cochazo Y súper guapo, ¿eh? ¿Lo pillamos? Sí Yo conduzco Vale, lo vamos a coger Cuando conduzca Inés Vamos a ver Sus manos Cómo conducen los coches Con dos manos Vale, Inés, ¿eh? A ver cómo conduces Vamos a la gasolinera a repostar Porque no tenemos mucha gasolina ¡Ah! ¡Ah! ¡Stop! Lo siento, lo siento Inés, te estás saltando el stop Mucho decir que vas a respetar las normas Y no haces el stop Vale, stop Vale, no viene nadie Vale, paso de cebra y peatones No, avanza, vale, vale, va Pero madre mía, con dos dedos Es que me parto O sea, me parto Nunca había visto nada igual Con dos malditas manos para conducir Vale, a ver, hay que poner gasolina No están para el coche ¡Gasolina! Hay que repostar Y luego tendremos que vetear Vale, pero gira Que por ahí no veo Vale, recto, recto Por ahí Vale, ya, para, para, para ¡Uh! Vale, ya está Ahora Repuesta, exacto Vale, coge la bomba Y repostamos Tururú 72 Ahí, mira ¡Eh! Parece que estemos Sintiando el coche Vale, ya está Pero espérate Vamos a lutear Porque muy bien tener un coche Y conducir bien Pero si no cogemos armas Cuando nos encontremos a alguien Nos volará el mocho a la mínima No, porque lo atropellamos Sí, bueno Lo intentaremos ¡Ah! Atropellar está mal Si es alguien que te quiere matar Igual sí hay que atropellarlo Ah, bueno, bueno Eso se permite Se permite atropellar a asesinos locos Vale, vale Con tentación Vamos a pillar un poco de materiales Y a ganar la partida ¡Oh, Inés! Otro super deportivo Pero este es rojo ¡Lo quiero! ¡Me gusta más! ¡Lo llama Queen! Mira, y con los asientos ahí Dos flamas Y el volante blanco ¡Quiero conducir! Oye, pero yo creo que me gusta más este No, a mí no ¿Cómo que no, Inés? ¡No! Pero míralo, míralo Es azul con rayas naranjas Y el interior todo guapo ¡No! Mira, mira, mira Un momento, eh Mira, mira, mira ¡Eso conduzco yo! Espérate, espérate Te lo voy a poner al lado Para que los veas los dos Chicos, dejad abajo en los comentarios ¿Cuál os gusta más? ¿El rojo o el azul? El rojo es mi color favorito Comentad cuál os gusta más Yo me quedaría con este Que tiene unas rayas súper guapas A ver, el rojo a mí también me gusta mucho Pero es que mirad ¡Qué guapo está este! Bueno, Inés, decide El rojo se va a ver mucho, eh El rojo hay que poner gasolina Ahí, Inés ¡Tira para atrás! ¡No! ¡Corre, que viene la zona, eh! Tenemos un minuto y viene la zona ¡No, Inés! ¡Lo estás rompiendo! ¿Te estás cargando el coche? ¡Madre mía! Con dos manos y ni siquiera se aclara Vale, vale Ahí, corre A poner gasolina Corre, corre No te estampes Vale, vale, vale Ahí ya está, ya está Baja, baja, baja Que viene la zona, Inés Nos va a dar la zona Y va a tener que pillar el turbo un poco Vale, vale Concentración Viene la zona, viene la zona Viene la zona Recargamos, recargamos, recargamos Vale, vale Vale, súbete ya ¡Ale, ale, ale! Conduce, conduce, conduce ¡Para adelante, por adelante! ¡Corre, corre! Sigue la carretera No te estampes ¡No, no te choques! Vale, gira de izquierda ¡Ah! La farola, Inés Hay que respetar las normas Vale, no ¡Uh! Vale, vale ¡Por tu carril, Inés! ¿Pero por qué vas haciendo ese? ¡Inés! ¿Qué está pasando? Vale, vale Cuidado Derecha, derecha ¿Ves por ahí? ¿Ves por ahí? Con cuidado ¡Madre mía! ¿Estás respetando las normas? ¡Sí! ¿Te lo parece a ti? ¡Ay, papá! Cuidado por ahí por el medio ¡Pero esto qué es! ¿No paras de chocarte con todo terriblemente? Vale, hay que poner gasolina Hay otra gasolina ahí Hay otra gasolina ahí Hay otra gasolina ahí Cuidado ¡No te estampes! Inés No se supone que estás respetando las normas Perdón, perdón No ha respetado ni media normas Vale, un paso de peatones Un paso de peatones Aquí ha muerto alguien Aquí le ha embolado el mocho a alguien Vamos a pillar esto Vale, la zona ahora se cierra por aquí Podemos pasar y coger este drop ¿Cómo lo ves? ¿Cogemos el dron? Sí, el drop Es un drop, no un dron Pues nada, seguimos con el rojo ¿O quieres cambiar a un utilitario? No, rojo, rojo Bueno, igual este sí que va, ¿eh? Este sí que va ¡Ojo! Vale, este Lo que pasa es que este No va tan rápido, ¿eh? No va tan rápido, te lo digo Lo importante no es ir rápido Es ir seguro Vale, le ponemos gasolina Rápidamente, ya te dejo conducir a ti Y vamos a la zona, ¿eh? Vamos a la zona Que está lejos Tenemos que llegar Eh, pero me gusta mucho este color, ¿eh? Negro con ruedas moradas Chulísimo Vale, Inés Conduce con tus dos manitas Madre mía ¡Para adelante, para adelante! ¿Pero por qué vas para atrás? Para la carretera, por ahí, por ahí La carretera, la carretera Vale, vale Tenemos que ir a la zona No te choques, no te choques Esquiva, esquiva Adelante, vale Perfecto, perfecto Inés, te estás cargando las farolas Vale, quedan solo 11, ¿eh? Podemos ganar si te concentras Vale, por ahí, por ahí Por el puente Pero es por las líneas Por donde te toca ir Vale, por ahí, recto, recto, recto Muy bien, muy bien Lo estás haciendo bien ¡Ah! Inés, te vamos a quitar puntos del carnet, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Lo veo, lo veo bien Estoy respetando todas las normas Estoy yendo por mi camino de tierra Y no me estoy chocando con nada Vale, deberíamos ir a un sitio A camuflarnos o a picar árboles Vamos a picar árboles No quiero, no quiero Espérate, sí, sí Sube a la montaña y salta Y vamos a picar árboles ¡Me voy a chocar! ¡Me vamos a morir! ¡Se despeña, se despeña! Dios Has dejado que salga volando terriblemente Vamos a coger un poco de materiales Porque es el final de la partida Y como no tengamos materiales Pues va a volar el mocho terriblemente Me habrán quitado el carnet ya, ¿eh? Por tu culpa Te lo he quitado yo el carnet Vale, Inés, ya tenemos unos cuantos materiales Vamos a volver a conducir Sí, coge Último círculo Una zona bastante pequeña A ver cómo conduces Madre mía, madre mía Pero cuidado, cuidado Por ahí, por el camino ¡Uy! Pero este derrape Pero es por tu carril, Inés No, por el medio No vayas por el medio Que te van a montar Ahí se continúa Ya lo sé Lo estoy intentando Pero te estás saliendo Por el arcel Ay, 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 papá No sé si sería mejor coger un camión, ¿eh? Cogemos un camión para el final de la partida Sí, sí Coge un camión porque así Podemos reventar esto Madre mía Madre mía Un camión Pero a ver si tiene gasolina Porque así a lo mejor Podemos reventar las estructuras De los enemigos Pero no te cargues el camión tú Ya está, aparcado Vale Vale Conducción de camiones A ver si atropellamos a alguien con el camión Vale, cuidado, cuidado Vale, va más lento el camión, ¿eh? Hay gente ahí delante Hay tíos ahí delante ¿Lo ves? Se acaban de construir, ¿eh? A ver si puedes atropellarle Tira por ahí, tira por ahí Ahí hay un tío Ahí hay un tío ¿Lo ves? ¿Dónde no? No lo sé Pero ahí hay alguien Parece que ya no hay nadie Vale, pues quédate aquí, quédate aquí Baja, baja ¡La zona! ¡No! ¡La zona! ¡La zona! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Hay que dar la vuelta, Inés! ¿Cómo te? ¿Cómo te da zona? Hacia adelante, hacia adelante ¡Corre, corre! ¡Que nos pide la zona! ¡Queda para adelante! ¡Ay, mamá! ¡El coche no! ¡Ahí, tío, ahí, tío! ¡Atropellalo! ¡Corre, atropellalo! ¡Atropellalo! ¡No! ¡No! ¡La zona, la zona! ¡No, no, no! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Nos va a matar la zona! ¡Nos va a matar la zona! ¡Nos va a matar la zona nosotros ahora! ¡Has atropellado a un tío y lo has matado! No me lo puedo creer Pero nos va a matar la zona ¡Nos va a matar la zona! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sal, corre! ¡Corre más rápido! ¡Madre mía! ¡Hemos atropellado a un tío terriblemente! ¡Dios, qué locura! ¡Le hemos atropellado! ¡Ha salido volando y le hemos matado! ¡Qué increíble! Tenemos pocos materiales, tenemos pocas balas, tenemos poco de todo Porque como esta partida nos la hemos pasado conduciendo ¡Vale, quedan tres, eh! ¡Quedan tres, Inés! Vale, confío en ti, confío en que me vas a dar suerte Es que no tenemos casi balas No tenemos casi balas O sea, no puedo disparar Pues que las que dispares sean útiles ¡Ay, ahí está! Este le puedo dar, ¿eh? Le puedo volar el mocho igual Si está un poco quieto le doy en la cabeza Le doy en la bola Le volo el mochuelo Se cierra aquí, ¿eh? Se cierra aquí Tenemos que ir hasta aquí ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Tenemos todas sus cosas! ¡Tenemos todas sus cosas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no venga por nosotros ese tío, por favor! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No revientan, no revientan! ¿Por qué tiene nada? Vale, un momento, un momento Tenemos que pillar la altura, ¿eh? Tenemos que intentar pillar la altura Hay que pillar la altura Ahora que se están pegando ¡Vamos, vamos, vamos! Vale ¡Estamos en la altura! No, no, el techo es suyo, el techo es suyo ¡Ay, no, 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 no! ¡Le hemos liado! ¡Nos hemos quedado abajo! ¡Nos hemos quedado abajo! ¡Nos hemos quedado abajo! ¡Madre mía! ¡La hemos matado! ¡La hemos matado! ¡Vale, vale, vale! ¡Le tengo que dispararle! ¡Le tengo que dispararle y matarle! ¡Le tengo que ir yo hacia arriba! ¡Le tengo que ir hacia arriba! ¡Porque no la zona voy a matar! ¡Tú ves! ¡Desejame suerte, Inés! ¡Suerte, Teguendo! ¡No, no tenemos mats! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La zona, la zona! ¡Es que no tenemos mats! ¿Mats? No tenemos materiales, no tenemos materiales, no tenemos materiales, no me lo puedo creer, todo por los malditos materiales, le he quedado un 60 de vida ¡Oh! ¡Oh! ¡10,000 likes y lo volvemos a intentar! ¡Código Teguendo en la tienda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!